Va Brian Ocampo, la respuesta de Brian desde el sector derecho, lo marca Matar, viene teniéndola Brian Ocampo, ¿dónde está Bergesio? Pelota para Bergesio, está el 6, gole, 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 ¡Bergesio, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional, Bergesio, Bergesio, Bergesio! El pase de Ocampo a las espaldas de Usagueros, de Argentinos Juniors, y Bergesio vaya a saber cómo termina definiendo ante Chávez con un puntín de pierna izquierda y la pelota entró mancita sobre el palo izquierdo del arquero. A Bergesio, siempre, siempre Bergesio, Nacional 1, Argentinos Juniors 0. Dos veces te puedo perdonar, dice Bergesio, Argentinos Juniors, tres no viejo, la tercera es la vencida, y como nace la jugada, da Alessandro hacia el contra y sale rápido, y esa salida rápida de Alessandro, desde la izquierda hacia la derecha, para el pique de Brian Ocampo, que gana muy bien la posición, se escapa ese marcador, y después cuando se tiene que frenar, porque esperaba llegar con más profundidad a la base final, pero lo rodean bien, y Ocampo tiene la paciencia y la tranquilidad, observa dónde poner la pelota, y a espalda del zaguero le mete el balón. El balón para la penetración de Bergesio, control de izquierda, y de puntín, sí, de puntín, de izquierda, Bergesio, le dice a Nacional que está ganando este partido, y quién sabe si todavía tiene una azulita en el otro compromiso, gana Nacional 1 a 0, gol de Bergesio. Dos veces te perdona, la tercera no. Es el cuarto de Bergesio en la Copa Libertadores. Atentos que se viene Nacional, Fernández sobre Bergesio, largo el pase, y Bergesio sobre Ocampo, aparece Alessandro, Alessandro con Fernández, está el segundo, lo cruzó McAllister, lo cruzó McAllister a Fernández, era gol de Fernández, pero justito apareció McAllister luego de la asistencia de Alessandro, el córner para el conjunto tricolor a los 38 minutos de este segundo tiempo, gana Nacional un gol contra cero, el gol de Bergesio, sabía Nacional que no dependía de sí, sabía el conjunto tricolor. Aquí el córner que hace Alessandro Fernández, va a meter la pelota en el área, viene jugando sobre Alessandro y otra vez es sobre Fernández, el enganche del santafesino, buen centro, saca McAllister, le quedó Campos, remate, gol de Nacional de Brian Ocampo, de volea desde la media luna, parado, que no Chávez es justo, es justo para Brian Ocampo, era el mejor de la noche, la volea para el número 7 de tricolor, que está pasando un momento maravilloso, Nacional 2, le va a ganar Argentinos Juniors, Brian Ocampo, y el gol, y el puño y el grito. Si hubiese gente, si estuviese el público siguiendo el fútbol sudamericano, y seguramente el hincha Nacional le estaría gritando, este momento salgo para el maestro Poker Washington Tavares, para que tenga un premio mayúsculo, este futbolista que está en un momento esplendoroso, le pegó como venía a Brian Ocampo, hace todo bien Ocampo, cuando se escapa de los rivales, cuando busca a sus compañeros, y cuando todavía busca el arco, gol de Ocampo para abrochar la victoria, Nacional tenía que conseguir esto, para meterse la sudamericana o en la libertadores, y apareció Ocampo para castigar y para poner más o menos el marcador, de acuerdo a lo que se había generado por la cantidad de jugadas de uno y otro, gana el tricolor, gol de Ocampo, que sigue siendo una figura importante y a nivel continental. Vamos que vamos, en Fútbol País.